¿Qué son ustedes? ¿Dicen las que te van a dar? ¡Esta es la mancha de tierra caliente! ¡La mancha de tierra caliente! ¡La mancha más cerca de ti! ¡Oye mi comandante! ¡Hay una balcón en la sierra! ¡En el torte! ¡Te tenemos rodeados! ¡En el torte! ¡La mancha de tierra caliente! ¡Esta es la 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 mancha de tierra caliente! Esta bonita noche con todos ustedes La Mancha de Tierra Caliente Aquí es Juan Miguel Desde acá es que ahorita fíjense, es 15 años La señorita En acá está mi niña, usted es un adolescente, ahora Con todos sus familiares de esta bonita noche Pero no lo han parecido, a su mamá tranquilo también A lo disfruten y lo pueden hacer ¿Y quién te está macho ya? No se confunda